En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayuden con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando bajo downtown Le pido que se que lo hay en visión Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, me quedas otro lado You hate me, huh? That sounds like the beginning of the world's worst I don't think you want to be a kid Ten down, Robin, you're on fire Stupid bitch I'm a crazy bitch around here And dead Tik Tok Осnado y anvisión Ret calamity Abriste, baby, suelo interesado No! 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 Oh! Oh! No! 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 Oh! No! 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 No, no, no. Sorry. Let me go. Like I said, I don't think so. No. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, John? ¿Qué pasa? ¡Sí, mi hijo! Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja dos round Te pido que se te va in this town Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anita, te pápeme, te pápeme, yeah, 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 yeah Let's go Si cae rompiendo, rompiendo la voz Men down, men down